7 saltillenses más murieron ayer por COVID-19 debido a este virus de un total de 11 decesos que se presentaron en todo el territorio estatal durante las últimas 24 horas. Siete personas fallecieron en Saltillo, de un total de 11 que se presentaron el lunes en todo el estado, donde surgieron también 130 nuevos contagios, cifras muy por debajo de las que estuvo presentando el comportamiento de la pandemia durante la última semana. Los siete fallecidos en Saltillo son cinco hombres de 81, 74, 72, 65 y 37 años y dos mujeres de 72 y 64 años. De los siete decesos, solo tres eran casos ya reportados a las autoridades de salud, lo que refleja que muchos pacientes COVID son atendidos en sus hogares y hasta que se agrava su situación, son trasladados a un hospital en búsqueda de atención inmediata. El resto de los fallecimientos del lunes se presentaron tres en la ciudad de Torreón y uno más en el municipio de Castaños. De los 130 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas, las cinco ciudades con más casos son Saltillo con 33, Monclova con 26, Ciudad de Acuña con 14, San Juan de Sabinas con 12 y Frontera con un total de siete contagios. Coahuila tiene ahora 1,672 casos activos y los municipios con el mayor número son Saltillo con 360, Monclova 255, Torreón 238, Piedras Negras 117, Musquis 82, Ciudad de Acuña 79 y Cuatro Ciénegas tiene 68. Al corte de lunes, Coahuila presentaba un total de 564 hospitalizados en áreas COVID de hospitales públicos y privados y las ciudades con pacientes de este tipo son Torreón 197, Saltillo 182, Monclova 87, San Juan de Sabinas 44 y Piedras Negras con 31. Hasta el día de ayer se contabilizaban en Coahuila un total de 49,730 casos incluidos según cifras de la Secretaría de Salud del Estado, 3,988 decesos en lo que va de la pandemia a nueve meses y eso es lo que ha afectado, lo que ha afectado el COVID-19 a nuestro Estado.